Miedo de tus besos, de no saber cómo acercarme a ti. Miedo de tus abrazos, de esos que nunca me das a mí. En un beso en un rojo y no pienso pedir perdón. Miedo me mira en los ojos, yo prefiero ver con el corazón. Yo prefiero ver con el corazón. Yo prefiero ver con el corazón. Yo prefiero ver con él. Yo prefiero ver con él. Con el corazón